Este es un nuevo 2014 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio de satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Una bolsa de aire del lado pasajero Indigador de temperatura exterior Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Neumáticos de alto rendimiento Y sistema de encendido del motor sin llave Este vehículo es seguro para vender rápido Llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo